hola soy mayón y en este curso de hardware para podcasting vamos a ver la diferencia entre paneo y balanceo si nos fijamos en la mesa de mezclas en los canales mono tenemos un botón que pone pan un potenciómetro que pone pan y ese mismo en los canales estéreo pone bal vamos a ver la diferencia lo primero en los canales mono lo que hace el botón pan es decir en qué medida esa señal del canal se va a la izquierda o a la derecha si vemos ahora mismo mi voz está saliendo por los dos canales del main mix por la salida principal igual por ambos canales si yo lo que quiero es que mi voz pase totalmente al canal izquierdo si tenéis cascos o altavoces lo vais a escuchar ahora mi voz solo por el lado izquierdo o si yo quiero mi voz la puedo pasar a la derecha y la tendréis solo en el lado derecho en vuestros cascos derechos o altavoz derecho para qué sirve esto imaginaros que estamos haciendo una sonorización de una batería entonces el bombo que está en el centro físicamente de la batería lo dejaríamos en el centro los tom del lado izquierdo los podríamos poner más peso hacia la izquierda y los de la derecha más hacia la derecha el hi-hat que está puesto generalmente en un batería diestro a la derecha pues lo ponemos a la derecha y los platillos que suelen estar a la izquierda los ponemos más a la izquierda y de ese modo conseguimos que el audio que estamos registrando con cinco micrófonos de esa batería represente en nuestros cascos o en nuestros altavoces la posición física de esos elementos en la batería con lo cual queda mucho más realista a la hora de registrarlo ese es un ejemplo mientras en los en los canales estéreo por ejemplo lo que hace este botón es distinto es esa señal que entra por dos canales porque es estéreo izquierdo y derecho se balancea es decir se sopesa que es lo que voy a mandar yo a la salida si más del canal izquierdo o más del canal derecho os lo voy a poner con un ejemplo voy a poner un audio que tengo con un con una caja y bombo en la izquierda y un teclado como vemos ambas señales salen al volumen que están grabadas y vemos que el bombo y la caja tapan mucho la música lo que podemos hacer es ponerlo por tanto dado que la melodía va por el canal derecho le damos más peso al lado derecho que al izquierdo de modo que se va a tapar un poco la caja va a salir más flojita que el teclado vamos a volver a oír como vemos ahora ya la mezcla más lógica se oye más la melodía que la caja y el bombo pero bueno podría hacerlo al revés porque me interese yo que sé que la melodía tenga más potencia el bombo que la melodía pues lo giro hacia el otro lado y lo vuelvo a poner ahí vemos como la caja directamente suena mucho más potente que la melodía y básicamente esa es la diferencia en paneo y balanceo el botón de paneo simplemente nos indica que pasamos el audio hacia más hacia la izquierda o más hacia la derecha o totalmente izquierda o derecha y el ejemplo que os he puesto es uno de muchos quiere decir de muchos posibles quiere decir estamos sonorizando una batería de modo que los elementos de la batería estén físicamente colocados en el audio como están físicamente en la batería pues el hi-hat por ejemplo a la derecha los platillos a la izquierda los toms de un lado y de otro básicamente balanceados a izquierda o sea paneados a la izquierda o la derecha y el bombo al centro pero otro ejemplo puede ser si tú estás grabando en una mesa con dos micrófonos tú puedes hacer que una voz vaya a la izquierda totalmente y otra a la derecha totalmente y cuando eso te llegue a audacity tendrás las dos señales separadas y podrás trabajar sobre una u otra editar una u otra a tu gusto ese es otro uso que le puedes dar al botón de paneo mientras el botón de balanceo lo que hace es el canal izquierdo y el derecho de la señal de entrada los balancea en tu necesidad por ejemplo en nuestro caso que el bombo estaba un poco alto con respecto al teclado y aparte que se lo come por la tipo de sonoridad que genera pues lo que hemos hecho es subir pasar balancear más hacia la derecha para que se oiga más la melodía que el bombo y luego como ejemplo pues lo hemos hecho al revés para que se oiga más el bombo y la caja sobre la melodía pero con eso tú lo que haces es jugar con qué es lo que tú quieres enviar hacia tu salida principal y hasta aquí lo que os quería contar espero que os haya parecido interesante y que volváis con otros capítulos adiós